ok recuerden que vamos a hacer un vuelo entre bogotá y neiva en colombia para esto pues vamos a iniciar con el ingreso de alguna información importante obviamente del vuelo utilizando algunas herramientas que yo ya tengo aquí previamente cargadas para mostrarles la primera de ellas es una herramienta que se llama eSIMBrief es un portal que nos permite en línea ingresar información respecto a nuestro vuelo pues nos va a entregar un plan de vuelo en que podemos utilizar para ingresar la información dentro del simulador es bastante intuitiva aquí yo ya previamente en editar vuelo había ingresado una información básica aerolínea número de vuelo código del aeropuerto de salida SKBO en aeropuerto de destino SKNB un aeropuerto alterno y una hora de salida estimada esto para que lo tengan presente es hora universal esto no es la hora local en mi caso yo voy a utilizar un A318 voy aquí a ingresar alguna otra información aunque la mayoría de la información se calcula automáticamente la única que yo ingreso acá es el cost index utiliza un valor de 25 cualquier número entre 0 y 100 está bien esto es un valor que realmente entrega cada aerolínea la información aquí del AIRAC esto acá nos muestra qué información de AIRAC está utilizando esto está algo desactualizado es una versión gratuita obviamente hay una opción paga que les permite tener información mucho más actualizada a la fecha estamos en julio del 2023 y esto nos muestra información de marzo abril del 2022 acá nos permite también ingresar información del tiempo que vamos a durar en rodaje en este caso yo ingresé 10 minutos en Bogotá 8 minutos de rodaje en Neiva mucha información como les digo se calcula o se ingresa automáticamente la misma plataforma saca toda la información aquí una pista de salida en nuestro caso es la 32 izquierda aquí como se dan cuenta está actualizada todavía figura la 31 izquierda una pista de llegada que sería la 2.0 en Neiva una altitud que pues ustedes pueden ingresar o sin embargo el mismo simulador también la entrega yo voy a utilizar 21.000 pies en mi caso y esto cuando ustedes diligencian esta información el automáticamente les muestra una ruta preestablecida una ruta sugerida se alimenta de esto de varios portales de Watsilm algunos otros les muestra varias opciones de ruta pues ustedes pueden seleccionar la que más les gusta y más les convenga esto una vez ya ingresamos la información podemos darle aquí en generar vuelo y esto pues muy rápidamente nos genera la siguiente página que también pueden ustedes imprimir en pdf aquí ya yo la imprimí previamente y lo importante a tener en cuenta acá es la información sobre los pesos nos da la información de el combustible que vamos a tener en este caso 4.373 kilos la información del payload 10.415 kilogramos el peso estimado al despegue que serían 52.104 el peso al aterrizaje estimado que serían 50.956 kilos y un estimado de consumo de combustible en ruta de 1.148 kilogramos la información la vamos a ingresar dentro del simulador ya les voy a mostrar donde ponemos toda esa información ok y aquí yo también tengo abiertas las cartas de navegación esta es la carta de navegación de Bogotá esto lo obtienen ustedes de la misma página de la Aerocivil donde pues está la salida normalizada que nos entregó el SimBrief en este caso fíjense que es la Lixa 1 Tango como les decía pues esa información un poquito desactualizada la que está vigente a la fecha es la Lixa 2 Tango nos muestra aquí todo el procedimiento de salida normalizada con las altitudes y velocidades etc. y para el caso del aeropuerto de llegada esta es la carta de navegación del aeropuerto de Neiva vamos a hacer una aproximación por instrumentos vía el VOR de Neiva hacia la pista 20 muy importante aquí que tengan presentes cuáles son las altitudes vamos a llegar al VOR con una altitud de 3600 pies el aeródromo está ubicado a una altitud de 1482 pies una altitud de franqueo de obstáculos de 2100 pies y una pendiente de descenso una vez lleguemos al VOR para llegar hacia la pista de 5.2% ya les voy a mostrar donde vamos a ingresar toda esta información interesante también para que tengan en cuenta cuando generen la hoja de su plan de vuelo el PDF de SimBrief aquí les va a mostrar también información referente a las condiciones meteorológicas en cada uno de los aeropuertos están las condiciones en Bogotá están las condiciones en Neiva les da información respecto al viento información respecto al QNH en cada uno de los aeropuertos pues que esto también es importante tenerlo en la mano para ingresarlo dentro de nuestro FMS